Corazón de Jesús, en el que el Padre se ha complacido. Orando así, particularmente ahora, en el mes de junio, meditamos en la complacencia eterna que el Padre tiene en el Hijo, Dios de Dios, Luz de Luz. Tal complacencia significa puro amor, ese amor al cual todo lo que existe le debe su existencia. Sin esto, sin el amor y sin el verbo Hijo, nada se habría hecho de todo cuanto existe. Esta complacencia del Padre ha hallado su manifestación en la obra de la creación. En particular en la creación del hombre, cuando Dios vio que lo que había hecho era cosa buena, era cosa muy buena. ¿No es luego el corazón de Jesús aquel punto en el que también el hombre puede recuperar la plena confianza en todo lo creado? Observa los valores, ve el orden y la belleza del mundo, ve el sentido de la vida, corazón de Jesús en el cual el Padre se ha complacido. Te recordamos en el mundo, te recordamos en el mundo, en ambos acontecimientos descritos por los evangelistas, se siente la voz de Dios invisible, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en que me complazco, escúchenlo. La complacencia eterna del Padre acompaña al Hijo cuando Él mismo se hizo hombre, cuando siguió la misión mesiánica que desempeñó en el mundo, cuando decía que su alimento era cumplir la voluntad del Padre. Hasta el final, Cristo ha cumplido esta voluntad, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Entonces la eterna complacencia del Padre en el Hijo, que pertenece al misterio íntimo de Dios trino, se ha hecho parte de la historia del hombre. De hecho, el Hijo mismo se ha hecho hombre, y en cuanto tal, ha tenido un corazón de hombre, con el cual ha amado y ha respondido al amor, ante todo, al amor del Padre. Por eso en este corazón, en el corazón de Jesús se ha concentrado la complacencia del Padre. Es la complacencia salvífica, de hecho, el Padre abraza en el corazón de su Hijo, todo por lo que el Hijo se ha hecho hombre, todo lo que hay en su corazón, todo lo porque ha muerto y resucitado. En el corazón de Jesús, el hombre y el mundo, encuentra la complacencia del Padre. Este es el corazón de nuestro Redentor, es el corazón del Redentor del mundo. En nuestra plegaria del Ángelus Domini, nos unimos a María, nos unimos a ella, de la cual el Hijo de Dios ha tomado un corazón humano. Pedimos que ella nos acerque a él. Oramos a fin de que ella, en el corazón del Hijo, acerque al hombre del mundo, a la complacencia del Padre, al amor del Padre, a la misericordia de Dios. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.